Es tiempo de información, ahora las noticias del canal CNC, canal CNC Valle Dupar, el canal de nuestra gente. Dos hombres fueron asesinados a bala en inmediaciones de la vía El Buey cerca del corregimiento de Vadillo, jurisdicción de Valle Dupar. Las víctimas, conocidas como El Mago y El Milo, fueron impactados con arma de fuego a la altura de cabeza y les dejaron un panfleto que decía, limpieza social. Luego de permanecer varios días en una clínica de Valle Dupar, falleció Michelle Estefanía San Martín Vargas, quien sufrió un accidente de tránsito registrado el pasado 13 de abril, en cercanías a la avenida Fundación La Hoyotiza, se desplazaba en una motocicleta cuando al parecer impactó contra un vehículo similar quedando tendida en el suelo. Delincuentes motorizados irrumpieron en una vivienda ubicada en el barrio 18 de febrero de Bosconia y dispararon indiscriminadamente contra los que allí se encontraban. En esta acción criminal falleció Jair Antonio Martínez Muñoz, conocido como Niño Pequeño, debido a que una de las balas le impactó y le perforó un órgano vital. Martínez, quien vivía en Unión Libre, celebró sus cumpleaños la noche anterior al trágico evento. Además del fatal desenlace, la madrastra de la víctima Mireia Elena Polo Gutiérrez sufrió una herida superficial en el abdomen, mientras que su pareja sentimental, Dorcéis Rosendo Medina Quintero, de 34 años, resultó herido en el brazo y la pierna izquierda. Alegría y entusiasmo sienten niñas y niños de la comunidad estudiantil del colegio Lucila Carrillo de Díaz, aquí en el concedimiento de ataques al norte de Valledupar, al ser beneficiados por una planta de tratamiento de agua, en un proyecto ejecutado por la fábrica de lácteos DPA. Específicamente de las escuelas donde no se tiene acceso a agua potable, en esto queremos seguir contribuyendo como DPA y queremos seguir trabajando como DPA. Hoy poder ver que por medio de esta planta podemos disminuir la deserción por problemas digestivos, por no tener acceso a agua potable, pues para nosotros simplemente que nos anima a seguir trabajando y a seguir aportando más a la comunidad. El municipio está haciendo muchas gestiones e inversiones para poder darle agua potable a los corregimientos. Tenemos, por ejemplo, en este corregimiento de ataques ya un proyecto muy avanzado de las más no de las autoridades indígenas, como es el alcantarillado. Estamos iniciando optimización de acueductos en otros corregimientos, como Mariangola, próximamente el de Vadillo. Estamos trabajando por rescatar los acueductos regionales que en estos momentos tienen problemas, como el del sur y el de los corregimientos del norte. Casi un mes después de sufrir un choque entre dos motocicletas en un accidente de tránsito registrado en la vía Codazzi-Bezeril, falleció un hombre identificado como Bernardo Herrera Maduro en una clínica de Valle de Upar. La víctima sufrió trauma cráneocefálico severo debido al fuerte impacto que sufrió en el siniestro. Como Jairo Ipuana, de nacionalidad venezolana, fue identificado el que sería el presunto responsable del asesinato de María Camila Urango Rodríguez, de 24 años, hallada muerta la mañana del pasado 18 de abril, en un apartamento ubicado en inmediaciones de la Casa de la Cultura de Valle de Upar. CNC Noticias Valle de Upar conoció que la víctima al parecer fue apuñalada en varias partes del cuerpo y envuelta en un colchón desde días antes de encontrarla. Ganaderos del Cesar se unen a la marcha nacional de este 21 de abril en contra del presidente Gustavo Petro. Yo creo que es hora de salir todos para demostrarle a Petro, al señor presidente, que él no puede hacer las cosas que le da la gana. Que nosotros en Colombia tenemos una democracia, que es la que tenemos que defender. Hoy en día la seguridad es imposible en todas las ciudades, pero gracias a él, porque es que él le ha dado dientes a los victimarios, a las personas como la guerrilla, a los planes del Golfo, a toda esa cantidad de personas que tienen las armas que no tiene el Estado. Y que nosotros los ciudadanos comunes y corrientes no podemos portar armas, porque él le ha dado todo a ellos. Entonces yo invito y trato de hacer conciencia para que la gente salga este domingo a acompañarnos en una gran marcha aquí en Bayupar. No nos quedemos en nuestras casas. El gobierno del Cesar hizo el lanzamiento oficial de la tercera convocatoria, todo esto para fortalecer las juntas de acciones comunales. Al oponerse a un hurto, un delincuente hirió a bala a José Alberto Maestre Delgado, en zona rural de Aguachica. La víctima, que recibió el impacto de bala en su brazo izquierdo, se encuentra recuperándose en un centro asistencial de dicha localidad. Bayupar se une a la Marcha Nacional Pro Vida el próximo 4 de mayo, la cual inicia a las 4 de la tarde en el Parque Santa Lucía Antigua Entrada al Hospital Rosario Pumarejo de López. Esta marcha la estamos realizando y liderando precisamente para decirle no a la cultura de la muerte, no al aborto, no a la eutanasia, no a la refinición de las familias, no a todo eso que las diferentes agendas mundiales quieren implantar en nuestro país y que ya estamos viendo los estragos a nivel mundial. La marcha iniciará el 4 de mayo a las 4 de la tarde. Saldremos desde el Hospital Rosario Pumarejo de López, desde la entrada antigua en el Parquecito Santa Lucía. Marcharemos por toda la Avenida Los Militares hasta llegar al Parque Garupal, donde tendremos un acto simbólico, un concierto por la vida. Desde la capital mundial del Vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta CNC Noticias Dos hombres fueron asesinados a mal en inmediaciones de la vía El Buey, cerca del corregimiento de Vadillo, jurisdicción de Valledupar. Las víctimas identificadas como José Armando Guerra Daza y Juan Camilo Hinojosa Daza, ambos naturales de Patillal, conocidas como El Mago y El Milo, fueron impactados con arma de fuego a la altura de la cabeza y les dejaron un panfleto que decía Limpieza Social. Transeúntes del sector, al percatarse del hecho, llamaron a la policía de esa localidad, quienes arribaron al lugar para realizar investigaciones e indagaciones sobre el caso. Posteriormente, los cadáveres serán trasladados a la Borgia de Medicina Legal de Valledupar, donde se les practicará la necropsia de rigor. Un nuevo hecho de sangre se registró en el departamento del Cesar. Delincuentes motorizados irrumpieron en una vivienda ubicada en el barrio 18 de Febrero de Bosconia y dispararon indiscriminadamente contra los que allí se encontraban. En esta acción criminal falleció Jair Antonio Martínez Muñoz, conocido como Niño Pequeño, debido a que una de las balas le impactó y le perforó un órgano vital. Martínez, quien vivía en Unión Libre, celebró sus cumpleaños la noche anterior al trágico evento. Además del fatal desenlace, la madrastra de la víctima Mireia Elena Polo Gutiérrez sufrió una herida superficial en el abdomen, mientras que su pareja sentimental, Dorcéis Rosendo Medina Quintero, de 34 años, resultó herido en el brazo y la pierna izquierda. Estas personas fueron trasladadas a la clínica Sinais Vitaes, donde se encuentran recibiendo atención médica. La víctima fatal representaba antecedentes judiciales por el delito de burto en hechos ocurridos en el año 2015. La investigación de este caso quedó a cargo de los agentes del Cuerpo de Investigación de la Fiscalía, quienes mediante las pesquisas tratarán de dar con el paradero de los responsables. ¿Cuántos manes venían sin luz? Venían dos sin luz, mira, están de aquí a la luz. ¿Y el otro man está allá? Nosotros por lo menos llevábamos luz, no lo vimos a ellos. Casi un mes después de sufrir un choque entre dos motocicletas en un accidente de tránsito registrado en la vía Codazzi-Bezeril, falleció un hombre identificado como Bernardo Herrera Maduro en una clínica de Valle del Par. La víctima sufrió trauma cráneocefálico severo debido al fuerte impacto que sufrió en el siniestro. En una clínica de Valle del Par falleció Bernardo José Herrera Maduro, víctima de un accidente de tránsito en carreteras del Cesar. El percance vial ocurrió en la vía que comunica a Codazzi con Becerril, el pasado 27 de marzo. De acuerdo a las primeras versiones, Bernardo José Herrera Maduro, quien se movilizaba a bordo de una motocicleta, colisionó contra un vehículo similar. En este hecho, además, dos personas resultaron heridas. Berna, como era conocido entre sus allegados, sufrió politraumatismos y trauma craneoncefálico severo. Con el transcurrir de los días, su estado de salud se fue deteriorando hasta que un paro cardiorrespiratorio le puso fin a su existencia. El cadáver fue inspeccionado por agentes de la Policía de Tránsito y Transporte del Cesar y conducido a la morgue donde efectuaron las labores forenses. Luego de permanecer varios días en una clínica de Valledupar, falleció Michelle Estefanía San Martín Vargas, quien sufrió un accidente de tránsito registrado el pasado 13 de abril, en cercanías a la avenida Fundación La Hoyotisa. Se desplazaba en una motocicleta cuando, al parecer, impactó contra un vehículo similar quedando tendida en el suelo. Debatiéndose entre la vida y la muerte en una clínica de Valledupar, se encontraba Michelle Estefanía San Martín Vargas, quien murió hoy en horas de la mañana, debido a diversos traumas en su cuerpo como consecuencia de un accidente de tránsito registrado el 13 de abril, en inmediaciones de la Carrera 26, cerca a la avenida Fundación de Valledupar. San Martín Vargas se desplazaba como acompañante en una motocicleta en horas de la noche del pasado sábado, cuando, al parecer, el conductor del vehículo habría hecho caso omiso a una señal de pare e impactó contra un vehículo similar quedando tendida en el piso gravemente herida. La fémina fue trasladada a la Clínica Médicos Alta Complejidad, en donde se encontraba en delicado estado de salud debido a los fuertes golpes que recibió en el siniestro vial. Al lugar antes mencionado, arribaron las autoridades donde le realizaron la inspección técnica al cadáver, trasladándolo posteriormente a la morgue de medicina legal para la necropsia de rigor. Como Jairo Ipuana, de nacionalidad venezolana, fue identificado el que sería el presunto responsable del asesinato de María Camila Urango Rodríguez, de 24 años, hallada muerta la mañana del pasado 18 de abril, en un apartamento ubicado en inmediaciones de la Casa de la Cultura de Valledupar. CNC Noticias Valledupar conoció que la víctima al parecer fue apuñalada en varias partes del cuerpo y envuelta en un colchón desde días antes de encontrarla. Un cuchillo ensangrentado y diversos videos de cámara de seguridad son pieza clave para la investigación policial en el caso de María Camila Urango Rodríguez, de 24 años de edad, la joven hallada muerta al interior de un apartamento ubicado en la Carrera 6, con calle 16, A, en inmediaciones a la Casa de la Cultura en Valledupar. Según conoció CNC Noticias Valledupar, el presunto responsable fue identificado como Jairo Ipuana, alias El Indio, de nacionalidad venezolana, quien se encontraba departiendo con la joyoxisa en un establecimiento comercial de la ciudad, la noche del pasado domingo. El presunto victimario está siendo buscado por las autoridades como principal autor material de los hechos, pero hasta el momento no se ha dado con la captura debido a que se encuentra prófugo de la justicia. En cámaras de seguridad quedó registrado el momento exacto donde Ipuana se desplazaba con varios sujetos en motocicletas en horas de la mañana del lunes. Entre ellos estaba Urango Rodríguez, quien se movilizaba en una motocicleta junto a otra mujer. Al oponerse a un hurto, un delincuente hirió a bala a José Alberto Maestre Delgado, en zona rural de Aguachica. La víctima, que recibió el impacto de bala en su brazo izquierdo, se encuentra recuperándose en un centro asistencial de dicha localidad. Al hospital regional, José David Padilla Villafañe de Aguachica fue trasladado una persona baleada en medio de un hurto en zona rural de dicho municipio. José Alberto Maestre Delgado fue impactado en un miembro superior mientras se resistía a entregarle a un ladrón sus pertenencias cuando se encontraba en la vereda Buturama. El delincuente, luego de dispararle a Maestre Delgado, se dio a la huida sin dejar rastros de su paradero. José Alberto fue intervenido quirúrgicamente y en las próximas horas será dado de alta. En un centro asistencial de Valledupar permanece un sujeto herido con arma cortopunzante. Se trata de Félix Fernando Garzón Flores, quien fue lesionado en una oreja y en un pulmón momentos en que se encontraba en el barrio La Macarena, en la margen derecha del río Guatapurí. El agresor arribó a dicho sector y atacó a Garzón Flores sin mediar palabras. Se desconocen los motivos de este hecho y la identidad del responsable. La víctima se recupera de la lesión que lo ocasionaron en el órgano vital. Estás viendo Canal CNC, el canal de nuestra gente. Prepárate para vivir la versión 57 del Festival de la Leyenda Vallenata, en homenaje a la voz tenor, Iván Villazón. Canal CNC estará presente en cada punto donde se genere noticia de nuestro Festival Vallenato. Con el patrocinio de Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar defiende los intereses del Magisterio y la Educación Pública. CUT, Cesar, Central Unitaria de Trabajadores. En el corazón de Valledupar, donde la tradición y la modernidad se encuentran, hay un lugar que va mucho más allá de tus expectativas. En Mariales Plaza Comercial, la experiencia de compra cobra vida. Ven y encóntralo todo en un solo lugar. Porque aquí valoramos tu fidelidad y queremos que cada momento sea especial para ti. Vive la fiebre del fútbol con fanáticos BetPlay. Participa y gánate. Una de las camisetas originales de equipos de fútbol que Supergiro Cesar trae para ti. Depositando las colillas de tus recargas BetPlay. Mayores o iguales a 10 mil pesos. En los buzones de los puntos de venta de Supergiros autorizados. Cuando hay Supergiros. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Contáctanos al 316-666-1017 En Promociones El Poderoso Estrena al ritmo de la moda Promociones El Poderoso Jeans, blusas, camisas, pantalones Y la mejor variedad como siempre En Promociones El Poderoso Ah, y para los niños también Promociones El Poderoso Estamos ubicados frente al Parque de las Almojábanas La Paz Cesar Promociones El Poderoso ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ Tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo Paga el monitoreo de 6 meses y el GPS te lo prestamos en Comodato, instalado y con garantía Me acaban de robar el vehículo de placa APL-31E Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano Esté seguro y espere nuestro llamado No esperes a que te lo cuenten Rueda seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7 Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle Dupar O nuestra cuenta Instagram Arroba GPS Alarma CYJ O nuestra página web www.gpsalarmacayj.com Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo En el Instituto Cardiovascular del Cesar Estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta Que nos permiten brindar una atención médica con calidad Para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares El Instituto Cardiovascular del Cesar Cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario Que consta de Consulta médica especializada Cardiología adulto Cardiología pediátrica Cirugía cardiovascular Cirugía vascular Electrofisiología Neurología Ortopedia Anestesiología Urología Cirugía general Cirugía plástica Infectología UCI hospitalización Unidad de cuidados intensivos Urgencias Atención 24 horas Instituto Cardiovascular del Cesar Por el corazón del valle Dale gusto a tu paladar Saboreando los más deliciosos postres y punqué Que te ofrece Tortas Negle Elaboramos todo tipo de tortas Tooth cakes Flan Biscochos Y todo lo que necesitas para tus eventos especiales Síguenos en las redes sociales Instagram y Facebook Tortas Negle Dulce sabor Dulces momentos En este 2024 Entre Nos Llega su décimo aniversario Sí Cumple una década Entregándonos Las mejores entrevistas De nuestra región Y este año No será la excepción La invitación es a seguir conectados Entre Nos Gracias por hacer parte De nuestra familia Entre Nos Ricardo Rojas Osorio Especialista en diseño Y confección de moda masculina A la medida Brindamos asesoría de imagen completa Y además Presta los servicios de entalle Y arreglos de toda clase De prendas de vestir Aparta tu cita Al 318-401-0676 O visítalos En la carrera cuarta Número 13A BIS-07 Ricardo Rojas Osorio Te llevamos a vivir La experiencia del buen vestir Estás viendo Canal El canal de nuestra gente Ganaderos del Cesar Se unen a la marcha nacional De este 21 de abril En contra del presidente Gustavo Petro Estamos invitando A todos los vallenatos Para que salgan Este domingo 21 de abril A la A Rompoin de la Ceiba Que hoy se conoce como La rotonda de los músicos Para salir a protestar Una marcha Una marcha A protestar En contra del gobierno De Petro Que nos tiene Bastante Bastante mal A todo el país Y el cual Lo único que hace Es Cada día Cada día Se ve mayor Corrupción Prepara nuevas Reformas tributarias La reforma A la salud Que está haciendo Pupitrazos Prácticamente Y en fin Una cantidad De desafueros Que está Haciendo Petro Y que nosotros Hemos permitido Y hemos sido Muy permisivos En toda Colombia Yo creo que es hora De salir Todos Para demostrarle A Petro Al señor presidente Que él No puede hacer Las cosas Que le da la gana Que nosotros En Colombia Tenemos una democracia Que es la que tenemos Que defender Hoy en día La seguridad Es imposible En todas En todas Las ciudades Pero gracias A él Porque es que Él le ha dado Dientes A los victimarios A las personas Como la guerrilla A los A los El Clan del Golfo A toda esa cantidad De personas Que tienen Las armas Que no tiene El Estado Y que nosotros Los ciudadanos Comunes y corrientes No podemos Portar armas Porque Él le ha dado Todo a ellos Entonces Yo invito Y trato De hacer Conciencia Para que la gente Salga Este domingo A acompañarnos En una gran Marcha Aquí en Vallupar No nos quedemos En nuestras casas No nos quedemos Que hemos sido Muy pasivos Muy Muy perezosos Al salir a marchar Mira que ya pasó Con Odiafinia Poca convocatoria Y nos quejamos Y nos quejamos Y no salimos Y si no salimos Cuando queramos salir Va a ser demasiado tarde Yo le hago el llamado Al gremio De los taxistas De los camioneros De los empresarios De los tenderos Que hemos sido Afectados Por este nefasto Gobierno Salir Salir este 21 de abril A las calles Es la gran Marcha nacional Y Vallupar No puede quedarse Atrás Valledupar También tiene que salir A marchar Porque hemos sido Afectados Así que los esperamos Este 21 de abril Glorieta de la Ceiba Hoy conocida Como la Glorieta De los músicos 8 y media De la mañana Para que nos acompañen A esta gran Marcha nacional Y Vallupar Marcha Y Vallupar Marcha Con todo Alegría Y entusiasmo Sienten Niñas y niños De la comunidad Estudiantil Del colegio Lucila Cajillo De Díaz Aquí en el Concedimiento De ataques Al norte De Valledupar Al ser beneficiados Por una planta De tratamiento De agua En un proyecto Ejecutado Por la fábrica De lácteos DPA Primero de todo Es un orgullo Poder contribuir A la comunidad En este caso A una comunidad Muy vulnerable Que es la comunidad De los niños Específicamente De las escuelas Donde No se tiene Acceso a agua potable En esto Queremos seguir Contribuyendo Como DPA Y queremos seguir Trabajando Como DPA Hoy poder ver Que por medio De esta planta Podemos disminuir La deserción Por problemas Digestivos Por no tener Acceso a agua potable Pues para nosotros Simplemente Que nos anima A seguir trabajando Y a seguir aportando Más a la comunidad Ya hemos entregado 12 plantas Aquí en la región Específicamente En zonas Donde no hay Acceso a agua potable El día de hoy Aquí en la comunidad De Atanques Estamos beneficiando A más de 400 niños Pero no solamente A los niños Sino también A sus familias Porque la idea De esta planta Es que los niños Tengan acceso Durante su etapa O su horario educativo Pero las familias También puedan tener Acceso a agua potable Venir y utilizarla Por medio de coordinación Con el colegio Entonces es una comunidad Grande La que estamos cubriendo El día de hoy ¿Cuál es el paso A seguir luego De tener en cuenta Todas las personas Beneficiadas Con estos proyectos Por parte de la DPA? Nos seguimos trabajando Y vamos a seguir Muy comprometidos Con el cuidado del agua En este caso Con nuestro socio estratégico En este le estamos Digamos con este programa De Viva Agua Y la idea Es seguir impactando En dos frentes Específicamente Seguir entregando Más plantas Para que los niños Tengan más acceso A agua potable Pero el otro frente Y el componente Más importante También en esto Es el componente educativo Vamos a seguir impactando Con módulos de educación Para el cuidado del agua Hoy Hemos impactado Ya con 12 plantas Pero hemos impactado A más de 24 mil niños Con módulos educativos Y este va a seguir Siendo el fin nuestro El poder seguir trabajando Impactando a la comunidad En términos de cuidado del agua Alcalde Teniendo en cuenta La beneficiación De los niños De esta institución ¿Cuál es el paso a seguir? Si Nosotros queremos Seguir trabajando De la mano De empresas Como DPA Por estos niños El municipio Está haciendo Muchas gestiones E inversiones Para poder Darle agua potable A los corregimientos Tenemos por ejemplo En este corregimiento De atanques Ya un proyecto Muy avanzado De la mano De las autoridades indígenas Como es el alcantarillado Estamos iniciando Optimización de acueductos En otros corregimientos Como Mariangola Próximamente El de Vadillo Estamos trabajando Por rescatar Los acueductos regionales Que en estos momentos Tienen problemas Como el del sur Y el de los corregimientos Del norte Y así poder cumplirle A los habitantes De los corregimientos Valle de Upar Porque el agua Para nosotros Es primordial Para nosotros Como comunidad educativa Es un gesto maravilloso Teníamos más de 44 años De vida institucional Sin contar con este Maravilloso líquido En condiciones De agua potable Entonces para hoy Nosotros Estamos muy contentos La comunidad Ha sido bendecida Gracias a El Club Rotario A DPA Y por supuesto A nuestro señor alcalde Del municipio de Valle de Upar Creemos que Obras como esta Generan paz Generan paz Generan salud En nuestras comunidades Entonces Agradecerle De manera infinita Y ojalá Iniciativas como esta Sigan llegando A nuestra institución Alrededor de 365 niños Tiene esta sede De preescolar A primaria Entonces estos niños Hoy cuentan con esta Maravillosa iniciativa Que va a ser eco En cada uno De sus hogares El gobierno del Cesar Hizo el lanzamiento Oficial De la tercera convocatoria Todo esto Para fortalecer Las juntas De acciones comunales Es la tercera convocatoria Que lanzamos Desde el gobierno Del Cesar Para trabajar 250 nuevos proyectos En 25 municipios Del departamento Del Cesar Que serán ejecutados Por los comunales Del departamento Del Cesar Todo el acompañamiento Técnico Desde la Secretaría De gobierno Departamental Que es la sectorial Donde nace el proyecto A partir de su competencia De trabajar En participación ciudadana Con comunales En el departamento Pero adicionalmente A ello Le hemos pedido A nuestros alcaldes En los 25 municipios Del Cesar Que acompañen Los procesos De formulación Para que nuestros comunales No tengan que invertir Un solo peso En la formulación De sus ofertas Somos el segundo departamento En el país En implementar Esta iniciativa Y hoy queremos contarles Desde el gobierno Del Cesar Que es una experiencia Éxitosa La inversión De recursos públicos Con comunales En el departamento Del Cesar Hace un aumento ¿No? Si Este año Invertiremos 16 mil millones De pesos En 250 nuevos proyectos 25 municipios Pero capitalizando Un poco Ese acontecimiento De que por primera vez Una mujer En el departamento Del Cesar Asume El cargo De gobernadora Quisimos contarles Que hoy dimos A luz Una nueva iniciativa Al interior Del proyecto De trabajo Conjuntas De acción comunal ¿Y qué nace? Nace Una nueva oferta Nos vamos A elevar Al valor Máximo De la mínima Cuantía De la entidad Territorial 84 millones De pesos Y avanzaremos En tres nuevos proyectos Uno por cada zona Del departamento Uno para el sur Uno para el centro Uno para el norte Y lo trabajaremos No con las juntas De acción comunal Sino con asojuntas Al interior De cada uno De los municipios Y le doy gracias A Dios Que ellos se vinieron Muy contentos Porque quedó Súper grande Yo decía Aquí 50 millones Porque la plata En los comunales Rinde más Porque nosotros No necesitamos Intermediarios Nosotros Los erigen Para velar Por el bien común De la comunidad Y a eso Vinimos aquí Doctora Para que nos sigan Dando oportunidad Nos ganamos La segunda etapa Y hoy El doctor Esquivel Estuvo con el Gobernador encargado Estuvo el gerente Y de Cesar Y estuvo Alguien de Cultura De agricultura Y se vinieron Sorprendidos De ver Que con 100 millones De pesos Hicimos un auditorio Que puede costar 250 o 300 millones Me decían ellos mismos Y eso para nosotros Como presidente De junta Es una bendición Cuando empiezan A creer en nosotros Como presidente De junta Que nosotros Si podemos Con la junta De un comunal Hicimos una placa Huella doctora De casi 150 metros Donde los carros Donde nos beneficiamos Seis veredas Donde los carros Se quedan atollados Ojalá hubiéramos Podido mostrar La imagen De una moto Que se nos quedó Enterrada Hasta los cachos En ese sitio Les damos gracias Gracias porque Hoy ya no tenemos Que durar Dos y tres días Cuando vamos a bajar Nuestro café Ya hoy Esa parte La pasamos fácilmente Y de esa manera Quiero seguirles pidiendo Que usted haga Nuestra intervención Que nos mire Con ojos de piedad Toda la parte rural Para que podamos Sacar nuestra cosecha Gracias Gracias a la gobernación No al aborto No a la eutanasia No a la refinición De las familias No a todo eso Que las diferentes Agendas mundiales Quieren implantar En nuestro país Y que ya estamos Viendo los estragos A nivel mundial Es necesario Que nos unamos Todos los vallenatos A esta marcha Para decirle No al aborto No a la eutanasia Y a la redefinición De la familia Porque la cultura De la muerte Quiere permear Nuestra sociedad De tal manera Que matemos A los más indefensos A los niños Por eso te invito A ti Que me escuches En este momento A que alcemos Que te unas Ese día Por los que no tienen voz La marcha Iniciará El 4 de mayo A las 4 de la tarde Saldremos Desde el hospital Rosario Pumarejo De López Desde la entrada Antigua En el parquecito Santa Lucía Marcharemos Por toda la avenida Los militares Hasta llegar Al parque Garupal Donde tendremos Un acto simbólico Un concierto Por la vida Más de 70 ciudades Se han unido A esta causa Que nosotros No seamos la excepción Nos hemos unido Con las diferentes Denominaciones cristianas Con las fundaciones ONGs Con todo tipo De público Para que ese día Podamos marchar Y decirle sí A la vida Rechazamos el aborto Porque en el vientre materno Desde el primer momento En que el óvulo Y el espermatozoide Se une Hay una vida Hay una explosión De vida Por lo tanto Hay un ser Que ya es una persona Y que hay que defender Que hay que amar Y que hay que cuidar En cuanto a la eutanasia Tenemos que darle Ese valor A nuestros abuelos A nuestros ancianos A que mueran dignamente A que puedan pasar Su vejez Aún en enfermedades terminales Dándoles Y mostrándoles Todo el amor Todo el cariño Que ellos En algún momento Nos dieron a nosotros Por lo tanto De alguna manera Nosotros también Debemos dárselo A ellos En esa etapa Donde más nos necesitan Finalmente Queremos invitarte A marchar No nos quedemos en casa Saigamos a las calles Alcemos nuestra voz Este 4 de mayo Partiremos Partirá la marcha Desde la Desde la antigua entrada Del hospital Rosario Pumarejo de López En el parquecito Santa Lucía Caminaremos por toda La avenida Los militares Hasta llegar al parque Garupal Donde terminaremos Con un acto simbólico Un concierto Por la vida Te esperamos Subtitulado por Jnkoil